Me marcho con lo poco que yo tengo Mis gafas y mis ganas de marchar Mi carnet de la conducción ya viejo Y una cartera sin ni siquiera un real Como llegué me voy, poco me llevo Dos cigarros, un bol y una navaja Y en el morral en bandolera Un durazno, una manzana, una naranja El amor cuando se acaba se termina Y las flechas de cupido donde hacer volver a esperar Y si no fue el gran amor que tú pensabas No te arremientas de nada Puedes volver a intentar Puedes volver a empezar Y volverte a enamorar La maraja española y un rosario Pa' que cuando esté más solo aquí ahora mismo Pueda jugar pa' distraerme al solitario Para reírme de mi derrota y de mí mismo Si tengo que parar en algún sitio Cuando se rompan mis zapatos por debajo Me daré cuenta que el camino no está hecho Que el camino lo hace uno sin buscar Ningún atajo El amor cuando se acaba se termina Y las flechas de cupido donde hacer volver a esperar Si no fue el gran amor que tú pensabas No te arrepientas de nada Puedes volver a intentar Puedes volver a empezar Y volverte a enamorar No quiero ser la víctima en conflicto Confieso que me sobran los defectos Pero hay una virtud que yo recalco Es mi fidelidad y mi intelecto No me llevé siquiera mi cepillo Que cabía en el bolsillo de mi pantalón gastado Ni mi guitarra, ni mi atril, ni mi afinador Y esta que me acompaña esta canción me la han prestado El amor cuando se acaba se termina Y las flechas de cupido lo han de hacer volver a esperar Y si no fue el gran amor que tú pensabas No te arrepientas de nada Puedes volver a intentar El amor cuando se acaba se termina Y las flechas de cupido lo han de hacer volver a esperar Y si no fue el gran amor que tú pensabas Y si no fue el gran amor que tú pensabas No te arrepientas de nada Puedes volver a intentar Puedes volver a empezar Y volverte a enamorar Y volverte a enamorar No te arrepientas de nada